Señoras y señores, le damos inicio a la primera parte del espectáculo musical con la Orquesta Sinfónica de Vargas, bajo la dirección del maestro Domenico Lombardi. Un aplauso fuerte para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Teníamos que iniciar este gran evento que una vez al año se repite en este hermoso auditorio. Las asociaciones siciliani organizan con gran pasión y nosotros respondemos siempre con gran pasión al llamado del señor Pietro Lomónaco. gran tenor y orgullo de toda la colonia italiana que tenemos aquí en Caracas y en Venezuela.